Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Cristian y están viendo Casual Variado. El día de hoy tengo para todos ustedes unos auriculares de la marca Philips. Me costaron menos de mil pesos mexicanos, 980 para ser exacto. Es la serie 4000 y el modelo exacto es el TH4205. ¿Qué van a tener de especial? Bluetooth 5.0, se van a cargar por medio de USB tipo C, lo cual me parece perfecto, batería de 29 horas, lo cual también me parece muy bien. Claro, se quedan un poquito por debajo de los Sony CH510, pero los Sony no tienen la diadema acolchonada. Aquí sí está acolchonada y además de todo, por menos de mil pesos mexicanos, nos ofrecen un botón que dice bajo. Así es, vamos a tener extra base, o sea, extra bajo, algo que no ofrece ni Sony ni JBL por el rango de precio. Así que pues vamos a revisarlos a ver qué tal están. ¿Y qué es lo que vamos a tener en la caja? Evidentemente los auriculares. Vamos a tener un cable USB tipo C, lo cual está bastante bien y ya saben, los manuales y póliza de garantía. Pasamos a ver a detalle el producto. Revisando este producto a detalle, vamos a poder doblar de esta manera los auriculares para transportarlo más fácilmente, lo cual me parece bien. La diadema viene acolchonada, pero no es tipo piel, sino que es tipo tela. Pero de todas maneras, si no tienes cabello, yo creo que vas a estar bien. Bien, evidentemente la diadema es de plástico, no tenemos ningún refuerzo, pero viene más gruesa que, por ejemplo, en los Sony CH510. Así que yo creo que van a ser más resistentes en ese aspecto. Aquí por un lado tenemos la marca Philips. Y pues las almohadillas se sienten bien al tacto, de hecho se sienten hasta eso de calidad. La cuestión es que sí están un poquito duras, a mi parecer. Y ahora sí, déjenme enfocar. Vamos a revisar los botones. Esto va a ser como una perilla, la cual vamos a empujar hacia arriba o hacia abajo para, obviamente, aumentar o disminuir el volumen. Si lo dejamos tantito apretado, va a cambiar la canción hacia arriba o hacia abajo. Y pues lo podemos apretar y va a servir para pausar la canción o para reproducir. El fabricante no especifica nada en cuanto a los asistentes de voz, ¿vale? Tenemos aquí un botón que dice Bajo, lo apretamos una vez y va a aumentar el bajo. Si lo volvemos a apretar, se va a desactivar. Y aquí vamos a tener la entrada USB tipo C. Yo les puedo recomendar cargarlos con, pues obviamente, algún cargador de celular. Yo la verdad es que utilizo siempre mi cuadrito del iPhone. Ahí está. Y o los conecto directamente a mi computadora. Revisando rápidamente la diadema. La verdad es que sí viene más gruesa que en los Sony CH510 y probablemente que en los JBL Tune 510. Así que no creo que se vayan a romper tan fácilmente. De hecho, también se pueden abrir de esa manera. Así que, literalmente, si tienes una cabeza de dinosaurio, pues no vas a tener mayor problema. De hecho, aquí tenemos R de derecha, L de izquierda. Y me los voy a poner en este preciso momento. Ok, se sienten bastante bien. De hecho, ejercen un poco de presión. Así que yo creo que, no sé, si de repente sales a correr no vas a tener mayor problema. Eso sí, recordándote que no tienen certificación para nada. No tenemos por lo menos IPX4, que eso es como resistencia a salpicaduras de agua o a sudor, para que lo tomes en cuenta. Pero se sienten bien. Evidentemente me van a ejercer un poquito de calor después de un rato. Y como van sobre la oreja, también me van a cansar después de un rato. Me voy a poner los lentes de una vez para ver si no me ejercen demasiada presión. Y es evidente que sí me ejercen un poquitito de presión en la parte superior de la oreja. Así que yo creo que después de una hora sí me voy a cansar un poquito. ¿Vale? Para que lo tomes en cuenta en caso de utilizar lentes. Y otra cosa es que si te los pones en el cuello de esta manera, los puedes girar. Nada más que giran hacia arriba. Son pequeños detalles. Eso a mí no me agrada mucho. Los tendríamos que voltear y ya quedarían viendo hacia abajo. ¿No? Digo, soy un poquito quisquilloso en ese aspecto. Si tú no lo eres, pues no vas a tener mayor problema. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es, pues obviamente una prueba de micrófono. Vamos a hacer una prueba de audio. Nada más que la prueba de audio, pues voy a poner una canción sin copyright primero. Para checar con mucho bajo y sin mucho bajo. Vamos a ver qué tal está esta función con el botón de extra bass. Y pues también me voy a conectar a la Nintendo Switch. Intenté hacer una prueba de micrófono en mi iMac, pero no me lo detecta. Realmente están hechos para hacer llamadas por celular. Aquí lo especifica la caja. Hands free calls. O sea, llamadas manos libres. ¿No? En ese aspecto suenan decente. Pero para no perder más el tiempo, me voy a pasar a hacer una prueba de audio. Les recuerdo que voy a poner el micrófono de solapa en los auriculares. Pero primero voy a apretar el botón de extra bajo para checar la diferencia. Ya después pasamos a la prueba normal de audio. ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, yo los elegiría sobre los Sony y sobre los JBL Tune 510. Se tenía que decir y se dijo. Ok amigos, me voy a conectar rápidamente a la Nintendo Switch. Pero antes debo de mencionar que para contestar las llamadas vamos a apretar el botón una vez y para colgar vamos a volver a apretarlo, ¿vale? Y ahora para poder emparejarme lo que voy a hacer es dejar apretado el botón de encendido unos segundos y así los va a detectar la Nintendo Switch. Pero antes me tengo que ir obviamente aquí a donde dice audio a través de Bluetooth y pues vamos a ponerle aquí añadir dispositivo. Listo, ahora sí voy a dejar apretado el botón de encendido de los auriculares. Y como pueden ver ya está parpadeando, eso quiere decir que ya está buscando la Nintendo Switch estos auriculares le va a tomar un poquito de tiempo. Ah no, miren, esto fue rápido. Philips TAH4205. Vamos a conectarnos, le damos a aceptado, le volvemos a dar a aceptado. Y listo, ahora sí podemos pasarnos a un juego. Vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos. ¡Gracias! Ok amigos, pues en general, ¿qué me parece este producto? La serie 4000 de Philips Déjenme decirles que me encantó, la verdad es que está súper bien Esa opción de bajo extra y es que sí le da un levantón en general a la música Y sobre todo al punch en los graves Esto es algo que no tenemos en Sony ni en JBL Les recuerdo que aquí tenemos drivers de 32 milímetros Si no tenemos la función activada van a sonar parecido a los JBL Tune 510 Pero ya apretando el botón se siente completamente la diferencia Así que yo prefiero este producto sobre los Sony CH510 y sobre los JBL Tune 510 Recordando que tampoco tenemos alguna certificación contra salpicaduras de agua Ya es bajo tu propio riesgo si sales a correr y comienza a llover Recordando que también las almohadillas generan un poquito de calor Pero pues en general me agradó tanto este producto que a lo mejor y me lo termino quedando Así es, una opción buena, bonita y barata entre comillas Por menos de mil pesos mexicanos Así que pues nos mantenemos todavía en ese rango ¿Vale? Les voy a dejar todos los links en la descripción Yo soy Cristian y nos estamos viendo en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!